¡Buf! 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 Ah, ya me saqué. Mira, además, aquí hay una discusión. Pequines no es, salchichas tampoco. Dicen que es este gigante de los Pirineos. Bueno, ya lo presentamos. Así es. Ya nos vamos a bajar, si no, no nos vamos a ver nada. No, ese es importante, mire, es un producto mexicano, pues lo voy a poner de este lado, es un producto mexicano que ya tiene la licencia para utilizar este logotipo que se llama Animal Planet. ¿Y esto qué significa todo? ¿Qué implica para usted esto? Bueno, prácticamente ahora sí que la cadena Discovery nos otorgó la licencia para poder manejar los productos ya con esa cara. ¿Y para qué sirve? En este caso, vamos a sacar nada más lo que es el neutralizador, si hay gente que ya nos conoce ya en el auditorio, este es el cuatro en uno, que se le rocía directamente a la mascota para eliminar su mal olor sin usar loción y sin usar alcohol para no lastimar a la piel de las mascotas. Es un baño en seco que sirve bastante bien para desinfectarla, repelerla de moscas, piojas y pulgas y además curarlo si tiene alguno. Oye, no sirve, ya que hablas de pulgas y piojos, no sirve para los niños ahora que es la nueva moda en el mundo, me estaban diciendo que no solamente es en México, la fiebre del piojo, no estamos hablando de ningún político, ningún diputado en Nápoles, estamos hablando de que ahora los niños traen un piojerío terrible. Que andan con una peste de eso, ¿no? Sí, pero me estaba diciendo una amiga mía que su hija en, en, estando en las olimpiadas en Inglaterra, capturó piojos ingleses, claro, ya vienen con traje y todo el asunto, ¿no? Hablan así, son muy, son, algunos se traen unos gorrotes así, se ponen así como, como policías, no, este, dicen que, bueno, hablan en inglés, hablan inglés británico, que es muy elegante, no, me dicen que su hija en las olimpiadas tuvo una plaga, tuvo una plaga, pero que ahí hay estéticas donde en una hora le quitan todos los piojos y hasta los cuentan cuántos son y con una especie de, le hacen un shampoo, después le hacen un aspirador así, y que quitan, no, no, es una cosa maravillosa, carísima, por cierto, ¿no tienen ustedes producto para eso? ¿No sirve? Son repelentes, de entrada son repelentes, lo que hace es, no es matar al bicho, no es insecticida, vamos, o sea, es totalmente natural, lo que hace, eso sí, es matar a la larva, lo que es la larva de la mosca, del piojo, de todos esos bichichos. ¿Qué es la larva, tú? Entonces, el hijillo, el huevecillo, que queda con este, que, para que se haga ya ahora sí, mosca grande, por así decirlo, para que lo vean bien. Pero no hay plagas de moscas en los cabellos de nuestros hijos. No en este caso, pero en la casa, en los piojos, claro que sí. ¿Sí? En este caso, pues sirve bastante bien para que no se prolifere, ¿no? No, por lo menos... No se forman. ¿Y arde? No, 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 para nada, en lo absoluto. ¿No lo han aplicado? No, 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 para nada, no arde, de hecho, no usamos alcohol. Nosotros, nuestro producto es totalmente natural. ¿Qué es lo que trae adentro? Este, es una fórmula base de iones de cobre en solución a cosa. ¿Quién es de cobre? Ese que está sosteniendo, pues es para el mal aliento de los, de los perrillos. Tiene un pequeño... Está bien fácil de aplicar. Este, es, es para el mal aliento de los animales y también de los seres humanos. Exactamente. Pero no tiene... Ah, mire, para que vea que es, que es fiable. Totalmente. La prueba de fuego. Sabe a 20. Sabe a 20. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes ya no, ustedes muchachos no saben porque nunca se metieron un 20, una moneda de 20 pesos en los, en, en, de 20 pesos, de 20 centavos en la boca. Uno se metía así para decir, y en cambio, y tenía una, la boca llena de, de monedas de 20 centavos, entonces a uno le quedaba así la, la boca a cobre. A cobre. ¿Qué función tiene el cobre en tus productos? El cobre, pues ya bien conocido, se conoce como un germicida de amplio espectro, tal cual en las tuberías, conector de electricidad. Nuestro producto está en solución acuosa y evita que tengamos hongos en la piel, te quita el mal olor, este, de las, causado por bacterias. En este caso por los animales, no es muy, este, factible bañarlos diario. Este producto sirve, bueno, en este caso, pues para purificar el agua. Entonces, si nuestro producto tiene certificación de con agua para, para purificar el agua. Tiene certificación de con agua. Exactamente. Que, que es lo que es que purifica el agua. Purifica el agua, exactamente. Y me estabas diciendo que van por el certificado FDA. Si Dios quiere, ya tenemos FDA también. ¿Qué es eso? En Estados Unidos. Es la, la asociación para que ya sea, inclusive para consumo humano. Este. Ajá. Y que dijiste, ya lo usa Torreblanca en el programa. Ya que siempre lo hace, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y después a uno de estos le agregaron, este. Aromatizante. De hecho, un focus group que tuvimos, este, a la gente, pues le gusta que huela bien, un poco mejor la mascota. ¿Y huele? ¿Huele? ¿Huele mejor la mascota? Sí, de hecho tiene, si quieres aquí ya, déjame, ponemos en posición de spray. ¿En posición de spray? Sí, sí huele. Sí. Si estás cuenta, no te, no, no te marea, ¿no? Como con cualquier otro producto, ¿no? Sí, sí huele, sí huele agradable y sabe del diablo. Una vez yo lo probé, yo no tenía la sorpresa que no, no sabía del aromatizante y búchale, man. Bueno, tres días estuve así, con la cara así. Bueno, ¿cómo les ha ido, Toño? Bastante bien, bastante bien, gracias de una mano pública, este, muchas gracias a Universo Pime, que nos ha apoyado bastante. No, no, nada más que no. No, nos puede hacer bárbaro, ¿no? Nada más que estamos presentes, nos dice eso. No, pero es que si nos han llamado bastante, de que han visto los programas de televisión, que nos han oído en la radio. No te dicen, oye, qué buena onda, salúdame, Eduardo. Sí, 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 salúdamelo mucho. Y todas las suegras me dicen lo mismo, ¿eh? Sí, todas las que me dicen lo mismo. No sabes cómo me quieren las suegras, comenzando por la mía, no sabes, me adora. Saluda a mi suegra. No, en serio, ¿sí les ha ido bien? No, bastante bien, por eso hago público que muchas gracias, o sea, sí nos ha servido bastante el apoyo de este medio y sí hemos recibido bastantes llamadas, ¿no?, del interior de la República, inclusive de varios distribuidores, que seguimos buscando distribuidores. ¿En dónde estás buscando distribuidores? A nivel nacional, no hay ningún problema, o sea, estamos buscando desde el norte al sur, o así de... Aquí está, ¿no viste al representante Rafael de Biosó? Ah, sí, de hecho... Es cosa para hacer... Y ahí está, mira, ahorita todavía se quedó aquí con nosotros de Abasto Canino. Sí, sí. Deberían ser alianzas estratégicas. Sí, de hecho, él maneja vacunas, es lo que estaba viendo. Biosó maneja vacunas, él maneja alimentos, son buenísimos. Todavía no los pruebo. Ahorita nos damos unas tarjetitas. No, no, sí, pero es que hacen esfuerzos, son empresas mexicanas que hacen un esfuerzo. Esto es único en el mundo. Único en el mundo. Es único en el mundo, es único en el mundo, ¿sabe por qué usted? Porque es, son iones de cobre, y nadie había logrado obtener, excepto un ingeniero, un físico. Ingeniero físico. Un físico. Un físico mexicano obtuvo los iones de cobre, que es un invento, un desarrollo tecnológico mundial, y el cobre lo utilizan, no solamente para hacer monedas de 20 centavos antes sucedía, ahora ya no, sino también fundamentalmente para muchas cuestiones de la vida día a día, entre ellos desinfectantes. Exactamente. O sea, yo, fíjate, no, no fue arreglar, yo estoy en la casa de uno de estos, que me has tenido la gentileza de, y el otro día mi hija se me puso malito de la garganta, me dice, me arde mucho la garganta, a ver, abre la boca, psh, 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 todo el mundo dice, ay, qué va a dar, no, bueno, es, es, son, es cobre. Es cobre, al fin y al cabo. Y acaba con las bacterias. Y en este caso, pues, este, acabamos de descubrir, digo, está, es público que lo haga, lo que son llagas diabéticas, al fin y al cabo, como factor de cicatrización del cobre, ha funcionado increíble, o sea, inmediatamente seca, precisamente por eso hago, gracias a ustedes que nos han llamado gente, oye, y me sirve para esto, y me sirve, se los hemos vendido, y un señor, varios señores diabéticos se han puesto en las llagas y les sirve increíblemente. No me digas, también sirve para llagas, ¿y por qué no sacas un producto? Estamos en eso, o sea, va poquito en poco el protocolo, porque si necesitamos bastante protocolo en uso médico y todo eso, lo vamos a tratar de sacar de uso naturista, pero, pues, es de consumo humano, ¿verdad? Oye, entonces, para no, porque yo sabes que yo soy bien disperso, ¿necesitas distribuidores en dónde? En cualquier parte de la república, no hay ningún problema. ¿No importa? No importa. ¿Te regionalizas? No importa, incluso clínicas veterinarias que también, o tiendas que quieran, este, vender el producto, también, o sea, ya tenemos bastantes distribuidores, este, que los puedan atender y con mucho gusto les damos precio y, este, bastante ¿les das? ¿Más o menos qué margen le das? Este, les damos un 42% de utilidad. Fíjate que el otro día, una, 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 una niña cercana a la familia, le encontraron piojitos, ¿no? Y le decía, pues, ¿qué podemos hacer? Porque les recomendé este producto de, este, de mint, no, es mint, nim, del nim, del nim, de orgánicos Camira, ¿no? Que están en Sinaloa, que tienen un shampoo específicamente orientado y siempre hay que tener ahí para los piojos, ¿no? Nunca faltan los cuñados, una cosa, los concuños, etcétera, etcétera, ¿no? Si no es el piojo, pues, es el familiar político. Y, este, y entonces lo único que tenía un shampoo de ustedes y se lo pusimos y no quedaron, huele rico. Sí, 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 digo, no es. Al menos, digo, no es el shampoo. No es el olor a las flores del campo, no para bañar ni nada de eso. No va a salir, eh, feifier esta, ¿cómo se llama? Este, la feifier anunciando Clean Pet, pero bueno, este, salimos de la bronca para evitar que proliferen los bichos, ¿no? Es correcto. Entonces, este, distribuidores en cualquier parte de la República Mexicana. Y dentro de un mes, este, como te voy a diciendo, si ya tenemos FDA en Estados Unidos y en Centroamérica. También en Estados Unidos y en Centroamérica. En donde sea, ya teniendo FDA, pues, ya podemos pasar más allá, ¿no? A ver, fíjate, aquí para los muchachos, ahora muchachos, para que se les van a quitar ahí, para todo el staff, este, para los piojos, ¿dónde se pueden conseguir? Este, en temas, en En cualquier veterinaria, si se pueden decir, este, tiendas departamentales, Liverpool. También departamentales, también están departamentales. Liverpool, Petland, que es una de las tiendas más importantes mascotas a nivel nacional. Cobran carísimo los perros. Pero por eso tenemos el, el, el nuevo cuatro en uno que está en Walmart, Supercenten y Superama. No, pues, vamos al no de perros, no de producto. Ah, pero yo decía, porque salían caros, ¿no? Dice, ¿de cuánto cuesta el, el, el perrito, no? Ah, sí, claro. 20 mil pesos, estoy seguro, los 20 mil pesos, ni cuando me casé, invertí tanto dinero. Este, pues, que están en Petland, que es una tienda muy reconocida y muy, ya están a punto de obtener el, ¿en este año será? Nos van a, nos van a, sí, ya en diciembre nos van a ver con cara Animal Planet, este, con etiqueta azul, este, y este, pues, lo encuentran en Walmart, Supercenten, las personas que, este, lo quieren más accesible, en Walmart y Superama, ¿no? Bien. Producto mexicano, dedicado a la mascota, muchas gracias, y también a las gargantas. A las gargantas, y ahora sí, de uso. Mucha gente lo compra para el pie de atleta, imagínate. ¿Pie de atleta también? Pues, mata el hongo, la humedad, totalmente. Mírate, pie de atleta, este, llagas diabéticas, problemas de garganta, de agua, o sea, tiene muchas ventajas. Tiene muchas, muchas bondades. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos aquí en Universo Prima y Periodismo, y ya nos vamos, nomás nos faltan los avisos de ocasión, y con mucho gusto terminamos este programa. Dedicado a mejorar nuestro planeta, Grupo de Tecnologías Alternativas, es una empresa dedicada a la generación de opciones para el cuidado del medio ambiente, iniciando desde el hogar. Su sistema integral de reciclamiento de desechos orgánicos, CIRDO, convierte estos en biofertilizante sin pasar por el estado de putrefacción, lo que evita la emisión de gases de efecto invernadero, además de malos olores. Este biofertilizante tiene un alto contenido de carbón indispensable para regenerar nuestro suelo. Conozca a fondo esta opción única de cuidado del medio ambiente de manera sencilla en www.cirdo.com.mx o bien comuníquese al 5256-2178.